Aunque me duele la vida Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento de adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar mal de amor Y al llegar el momento de adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar mal de amor Aunque me duele la paz Y yo te necesite Hablamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás Jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás Jamás hablar de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!